Música Hey, soy Chux y esto es The Pop Shaker Como les prometí, aquí tengo mi opinión con y sin spoilers de lo que me pareció Black Panther Haré una primera parte con lo positivo y lo negativo, por supuesto sin spoilers Y luego les avisaré cuando llegue a la segunda parte donde sí que los haré Así podrán parar el vídeo y verlo en otro momento ¿Qué les parece? ¡Empezamos! La verdad que ha estado fenomenal, la película realmente está hecha de otra manera Aunque Disney se nota, sobre todo la primera parte que es muy muy Disney Pero con respecto a lo que viene haciendo Marvel es diferente Ya que venía tiempo yo oliendo la fórmula Marvel de las películas del MCU Sobre todo las individuales Sobre todo los villanos y lo unidimensional que eran Sin un objetivo que te hiciese empatizar, etc. Aquí no es el caso Michael B. Jordan tiene un papel fascinante lleno de matices Que te hace incluso empatizar con él Te da tiempo a odiarle y al mismo tiempo a entenderle No es un malo porque quiere destruir el mundo y ya está Son bastante más interesantes sus motivaciones La música muy evocadora, con muchas raíces tanto africanas como afroamericanas Con ritmos más actuales, aunque más que todo son tribales Igual que todo el tema de vestuarios Que te dan una cantidad de información acerca de los personajes La fotografía es preciosa Wakanda es espectacular Los paisajes, África se respira de una manera increíble Quiero destacar la vuelta de tuerca de esta película que supone socialmente Probablemente, la raza más ninguneada por el resto de razas Por los colonizadores, los esclavos, llevadas al nuevo mundo, etc. Los africanos, que siempre han representado la pobreza y la minoría más explotada de la historia Aquí resulta que tienen un país que está en la cúspide de la evolución tecnológica Y nos hacen pensar mucho Fantasía aparte, ¿qué hubiera pasado con estos países sin la intervención aprovechada del mundo occidente? Si hubiese sido diferente Me gustaría destacar las mujeres de la película A mi parecer casi de lo mejor Se roban el show en cada escena que aparece En cuanto a las escenas de acción, a las de inteligencia En general, de las más gratas sorpresas de la película El guión, aunque un poco lento a mi parecer La película tarda en coger ritmo Y esto lo digo con un punto negativo Sin embargo, a lo mejor a consecuencia del hype con que fui a verla Quiero pensar que el director no quiso dejar nada sin explicar Y tal vez por eso se note incluso algo aburrido en algún compás del primer acto Luego ya con las escenas de acción, las persecuciones te dejas llevar y es fascinante Al final estás deseando más y más Bueno, tenía sí o sí que empezar diciendo que no aparece nada de las gemas del infinito O sea, que de las gemas del alma de momento no sabemos nada Pese a lo predecible del guión Me gustó la forma en que dan cabida a este personaje dentro de lo que venimos viendo del MCU Con dioses agardianos, personajes galácticos Porque tenía que ser así Sí, un rey de Wakanda con toda esa tecnología a su disposición Además, qué miedo me da pensar que haría Stark o Banner con esos medios La hermana de Pantera Negra es un puntazo Además con un momento super Q a los James Bond Aparte de lo que podría ser mi opinión pura y dura, pues sí noté ciertos detalles de CGI Que bueno, no es que te hagan refunfuñar, pero arrugas la cara Y lo que ya comenté acerca de la cantidad de diálogos y explicaciones que hay de tantas cosas Que por un momento se te hace lento de más De las dos escenas post crédito podemos comentar que en la primera sale el nuevo Ray T'Challa Dando un discurso en las Naciones Unidas que cierra muy bien la moraleja social de la película Diciendo que va a ayudar al mundo con el poder tecnológico de Wakanda Y la segunda, vemos a Bucky Burns, el soldado de invierno Que se está recuperando en Wakanda Y parece ser que la hermana de Pantera Negra le ha curado Bonito el guiño de unos niños que le llaman de una manera bien particular Eso se los dejo para que lo vean por vuestra cuenta En conclusión, yo le daría a esta película un 8 y medio Un casi 9 Porque funciona por sí sola y no necesitas tener muchísima información extra Si bien para mí, sigue estando por encima películas como soldado de invierno La verdad es que me gustó muchísimo Es una película muy bonita y hecha con muchísimo cariño Altamente recomendable Espero que les haya gustado Como siempre, darme un like así de grande Suscribirse, darle a la campanita para que nos lleguen los avisos Y compartirlo La semana que viene nos vemos con música y mucho más Goodbye Blue Sky